Bueno, bueno, chicas, les tengo un reto super, mega, hiper, legendario La reta de vivir 24 horas usando y comiendo suave nuestro color de cabello Chicas, ya llegamos, ahora tienen que bajarse Bájense ya, bájense ya porque tienen tiempo Ok, espero que se esté quedando ¡Ay! 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 ¡Mi dedo, mi dedo! ¡Me corté! Si este video llega a 100.000 likes haremos una segunda parte de Cocinando Todas con los ojos metados ¡Hola coloridos! Sean todos bienvenidos a un video divertido lleno de magia y color Llena de colores siempre tu corazón Y vive una aventura en tu vida Tú tienes la magia que te hace vibrar Somos almas coloridas Co, 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 coloridas Coloridas son Co, 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 coloridas Más coloridas son Hoy se me ocurrió la idea de colocarme esta chaqueta azul Y me acordé del reto que nos puso Poli Hace pasar 24 horas siendo de nuestro color Entonces, por eso, se me ocurrió hacerlo un poco más extremo Y sin decirles ¡Esto tenemos! Les tengo una sorpresa Voy a ir a retar a las coloridas ya mismo Así que vamos Cuenta conmigo Ay mira, quedó súper linda, me encanta Ay sí, pero fantasoni, ¿dónde está? Siempre llegando tarde Jota, ¿tú sabes algo? No, ella me dijo solamente que las grabara No me dio más nada Seguro es como para un reto así súper divertido Se está planando algo, pero ya chicas, pacientes Más bien, recordémosles a los coloridos el sorteo que tenemos Coloridos, no olviden el sorteo de los cuatro iPhone 11 Pro Max que tenemos para ustedes El primer paso es suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones El segundo es seguirnos en nuestras cuentas de TikTok El tercer paso es seguirnos en nuestras cuentas de Instagram Y el cuarto paso es en nuestras cuentas de Instagram en las fotos del sorteo Dejar el hashtag coloridas Y mandarnos la captura que cumplirá todos los pasos Recuerden que el sorteo finaliza el 15 de octubre para que se puedan ganar uno de estos bebés Y este día estaremos anunciando a los cuatro ganadores en un live que haremos aquí en el canal de coloridas El lechelo, digo, Santa Claus Ya llegó por quien llora Por desgracia, sí Soni, ¿por qué no lo reviste aquí? ¿Qué es eso? A ver, chicas, es una sorpresa Ay, pero yo tengo cosas más importantes que hacer Como agritar a las palomas Aunque la última vez sí que fue interesante Eso sí que fue épico Me preguntan si será la vida del hombre pájaro Bueno, bueno, chicas Les tengo un reto Súper, mega, hiper, legendario ¿Pero qué? ¿De qué se trata para que no estén listas aquí? ¿Explicas la tura? Ojalá sea un reto de baile Sí O te imaginas que sea un reto hablando cetáceo Que yo lo me enseñó a hablar cetáceo Claro que sí El acento del mar Nada de eso, chicas Lo que pasa es que se acuerdan de nuestro primer video donde Poli nos dijo que pasaríamos 24 horas viviendo nuestro color de cabello Ahora que somos coloridas, vivimos 24 horas con el color de cabello ¿Sí? Pues es hoy La reta de vivir 24 horas usando y comiendo solo nuestro color de cabello ¿O sea que voy a pasar 24 horas comiendo solo morado? Ay no, además no tengo un pantalón morado Por el otro lado está la salida Yo creo que voy a tener que comer solo zanahoria todo el día Lo bueno es que tengo una chaqueta nadal que queda perfecta para este reto Sí, tú siempre tienes todo perfecto Yo siempre quise vivir en el mundo rosado Tengo un vestido como la princesa y es rosado Qué lindo vestido No, nada de eso Porque para este reto les tengo Un super traje del color de cada una De pies a cabeza ¿Qué traje es todo ya mejor? No, no puede ser Choc en 3, 2, 1 Pero voy a parecer un teletubi Ay, quizás no hacemos algunas modificaciones No voy a parecer Barney No, Lila no se le puede hacer ninguna modificación, ningún arreglo, nada, nada, nada Porque si no, no serás la colorida ganadora ¿La ganadora de qué? De la competencia de la colorida más colorida ¿Y qué se gana? Qué buena pregunta me hiciste La admiración, el respeto, el poder de ser la colorida más, 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 más colorida O sea, nada Me parece irracional Ok, pero ya va, explícanos bien cómo son las velas Súper, súper sencillo Deben usar, comer, beber solo de su color de cabeza Ningún otro color se permite ¿Por 24 horas? Pero ¿Quién va a ser el jurado? No vas a ser tú Obviamente no, Lila Jota va a ser nuestro jurado ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Bueno, entonces, ¿cuándo empezamos? Voy a cambiarle ya porque esta vez voy a ser la ganadora No, señor, espérese ahí Tenemos que ir a casa de Yolaventura para que los aventureros vean sus trajes Eso cada vez se pone más interesante ¡Dios mío! La última que se haga para el taxi ¡Aaah! 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 Bueno, coloridas, ahora sí a cambiarse ¿Sí? ¿Puedo? Yo me voy a cambiar aquí de una Yo me voy a ir al baño ¡Ay! Uy, cuidado que me voy volando ¿Qué es eso, mía? ¿Y esas medias? ¡Deja, mejor! ¡Shh! No digas nada No, 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 no Sé que voy a ganar hoy porque leí el horóscopo y decía Tú vas a tener un día de triunfo Solo ponte mucho azul Mi destino es claro Además, parezco un pitufo entero ¡Pum, pum, pum! Tengo un reloj azul Un bolsito azul Y pues, obvio, no puede faltar las cejas azules Yo sé que las estrellas van a darme el camino para ganar Cósmico Me voy a poner en la piel morado Yo voy a ir Voy a hacer lo posible para verme bien Y no creo que ninguna de ellas tenga un game morado Y tampoco creo que tengan unos tacones morales Voy a ganar este reto ¡Guau, sí que aprendiste mucho! ¡Ay, no hay nadie! ¡Ay, a Mariana no le gusta que entré sin tocar! ¡Qué trucazo, ¿no? ¡Ay! Yo no tengo maquillaje naranja Ya sé Con permisito Así como estás, te ves preciosa Vas hermosa, perfecta Al parecer no soy la única que entra sin tocar ¿De qué estás hablando? Y ahora estoy súper preocupada Todas se saben maquillar súper bien Súper lindo ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Este maquillar es de Mariana Y yo, la verdad, no sé en dónde va Qué cosas, Dios santo ¡Ah! ¡Oh, por Dios! Seguro esta cueva está llena de arañas Pues bueno No siendo más Como diría mi amigo panda El más grande Esto se va a poner Extremo Voy a ganar ¡Ya! Ay, yo tengo que ganar este reto como sea Le tengo que robar el maquillaje a la pobre poli Yo me voy a poner todos los tonos naranjas de esta paleta Y Un poquito aquí Un poquito aquí Y también Estela había un naranja Completamente naranja En 3, 2, 1 Unos momentos después ¡Wow, chicas! ¡Qué aro increíble! ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Qué tal te pareció? Jota, ¿a dónde nos vas a llevar? ¡Oh! Bueno, en este momento vamos al supermercado Para poder comprar la comida de su color ¡Ay! ¡Me encanta! Pero solamente tienen 10 minutos para comprar Porque estoy muy apurado Jota ¿Qué? ¡Excuse me! ¡Imposible! ¡Hola! ¡Ay! ¡Hola, poli! Poli, ¿qué te hiciste en la cara? ¡Oh, poli! Puse pintura Poli, eso no te va a quitar Vamos a tener que la darle la cara con un frega plata No me dejas hacer lo que yo quiero hacer Yo no sé cómo en 10 minutos voy a correr y comprar todo con Paconi ¿Quién te manda? ¡Enloqueciendo en 3, 2, 1! ¿Qué está diciendo? Chicas, ya llegamos Ahora tienen que bajarse Bájense ya, bájense ya Porque tienen 10 minutos ¡Ay, poli! ¡Pues mío! ¡Pues mí, poli! ¡Pues mí, poli! Algunos centímetros más tarde Bájense ya Fue súper bien He encontrado demasiadas cosas naranjas Llevo ya 8 cosas Jugo, ciró, papitas Miren, frutas, galletas ¡Ah! Y así se me asegura que voy a ganar ¡Uh! Bueno, ¿quién va a empezar sacando las cosas? ¿Quién ganó? A ver, empecemos de poli por acá ¿Sí? El rosa fuerte Dale, poli Uno ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! Dos Tres Cuatro Poli, solo trajo dulces Sí ¡Cómo raro! ¡Pero sí fue sólo un dulce! Cinco Este tiene muchos, pero también tiene rosados Ok Seis Y mi favorito Siete ¡Uy! ¡Uy! ¡Hoy conseguido bastantes! ¡Sí! Hay muchas cosas rosadas ¡Es demasiado! ¡Es demasiado! ¡Siguiente! ¡Muy bien! No con el casi nada A nadie le gusta la comida azul Porque ni existe Por más que lo busqué No lo encontré A ver ¿Qué bonito? Te reto Uné A la próxima pongo Que vivamos del color de la otra Me encantó Me fascinó la idea Dos Puedes ir más rápido Tres Cuatro ¿Y ya? ¿Y ya? Sí Así y ya Sí, no hay comida azul ¡Ay, ya! ¡Sigue, mía! ¡Ay, ya! ¡Ja, ja! Creo que sí Uno Dos 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 Tres Cuatro ¡Hasta jugos! ¡Está de lujo, hermana! Cinco Saludable Tres Seis Siete Y Ocho ¡Bien hecho! Tienes de frutas, dulces, papas, jugos ¡Todo! ¡Oh, my God! Tranquila Ok Sigo yo Aquí vamos Uno Dos Tres ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Cuatro Y cinco ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso no cuenta? Ay, sí, demora Y me gustan los animales ¿Qué tengo aquí? ¿Qué lindo es? ¡Ah, qué trampo! Sí Son mis para comer hasta yo lo sé Pero puedo dormir en él y estoy viendo 24 horas de color así que funciona No puede ser El reto era el supermercado llevar cosas de comer No, yo hubiera llevado No, yo hubiera llevado Jabor Eh, limpia vidrios Muchas cosas azules Trampa, trampa, tramposa ¿Cómo te atreves? Igual te voy a ganar con ella En el primer puesto ¡Mía! En el segundo puesto ¡Coli! Ay, mírala cómo llora No, ya la próxima gana Ya, relájate Súperalo, por favor Tranquila, hija En el tercer puesto ¡Lila! ¡Sí! Tiene cuarto puesto ¡Ay, la repuso al reto! ¡Qué triste! O sea, ¿eso quiere decir que eres la primera eliminada? Sí ¡Ay, pero! ¡Fuera! No, 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 no La que se elimina con el siguiente reto Entonces le va a poner un reto muy difícil Muy difícil Para que vean que no es tan fácil Ok, ¿puedo hacer? Bueno El reto consiste en que yo visto este video mucho Pero siempre es como Háganle lo que quieran de comer Acá no es así ¿De qué estás hablando? Deben hacer un pastel ¡Wow! Pero no trajimos nada de los ingredientes de pastel Tranquilo Yo les voy a dar la esencia Un colorante Una leche Huevo Harina Y mantequilla Entonces A la mano es a la obra Ok Voy a ganar este reto ¿Algún problema? Bueno, para hacer los pasteles Les dije que les voy a traer lo esencial Entonces acá les dejo Un huevito Azuquita Leche Algo dulcecito para echarle Y lo más importante Rosado Morado Y naranja Bueno, gracias Recuerden que es muy importante Que el pastel sea el color de cada uno Entonces yo me voy Y las dejo Entonces la competencia empieza en Tres Tres Uno Ya Voy a ganar Voy a ganar Perdón Perdón Patelantes Uy, pero te está quedando muy aguado Claro, hay que echarle más Eso Ay, te sucia, perdóname Disculpe Ok Listo Bueno, ya revuelve Eso, revuelve mejor Porque Ya está agarrando Por más te falta un poco Miren eso Ya vengo, chicas Tengo que ir al bando A ver Tengo que defecar Tengo que hacer popó Coloridos Acabo de hacer una travesura Inocente Estoy cansada De que Mía siempre es la mejor Siempre quiere ganar Y no No es justo Por eso Le eché un poquito De colorante amarillo A su pastel Para que no le quede naranja Vamos a ver cómo me va Los amo No me odien Yo no quería hacer esto Ay, pero El mío lo veo como raro Se ve como de otro color Es raro No, eso es normal, gorda Mira El mío se ve súper oscuro ¿Seguro? Sí Venga, te ayuda a revolverme Sí Ah, bueno Ah, pues sí Tú lo hiciste de una vez Ay, sí Ah, bueno, listo Ya les queda poco tiempo Ay, bueno, gracias De nada De nada Unos momentos después Chicas, como ando, huele delicioso Sí, yo creo que ya es hora de sacarlos del horno Ay, ya quiero ver mi pastel enamorante Sí, yo la quiero ver todos los pasteles Déjenme Yo se los traigo Vale Qué buen servicio Ay, ya salió el primero Tráelo Tráelo, tráelo Un hermoso pastel morado Sí, me quedó perfecto Ya lo noté Un pastel que parece chicle Huele delicioso Sí Huele muy bien Huele muy bien Ay, qué rico Mía Sí Mía Sí Esto está muy raro ¿Qué? ¿Qué pasó? El azul amarillo ¿Pero qué? ¿Por qué? Ay, mía No supiste usar el colorante No sé No entiendo por qué quedó amarillo Si yo le puse colorante naranja O sea, no sé qué le pasó Tal vez lo pusiste mal ¿Tú crees? No creo Perdiste ¿Guau? Mira, ¿qué es eso? ¿Por qué tiene las manos así? ¿Qué? ¡Mamá! No puede ser Te pasaste Te pasaste No, no, no Queda descalificada Queda descalificada La trampa nunca es buena Matar a Hermine Mía siempre quiere ganar en todo No, eso no es cierto Descalificada, descalificada Quedamos Pero tú también eres una tramposa ¿Por qué? Quitaste todo el maquillaje Qué delicada eres Ay, pues sí Pero bueno, ya estamos aquí Sacando los trampitos al sol Bueno, ya chicas Yo sé que todas queremos ganar Pero no se puede ver Controlemos los chakras Por favor Y sigamos a la siguiente ruta Vamos, chicas Bueno, muchachas Como Lila perdió Entonces ella le va a poner El próximo reto Ok, lista El siguiente reto es que Decoren sus pasteles Qué fácil No se los va a poner tan fácil Tienen que decorarlo Con los ojos vendados No puedo creerlo Uy, no Y pueden usar las cosas Que compraron en el supermercado Y usar el colorante Con la crema Para que quede De su color Ok Listo, estoy lista Vamos Tengo miedo Ay, pues te ayudo Esto va a tardar No, yo ayudo Ay, ya no sé Pero no estoy nada contigo Te perdono Está bien Disculpa ¿Cuántos deos hay aquí? ¿Qué? ¿Qué? Aún más dos más Digo ¿Cuántos deos? Dos Muy bien Ay, mía, sabiendo Mía Ay, pero para comenzar a buscar los ingredientes No, ustedes no los ponen ¿O qué? No sé qué hacer Bueno, yo aquí también los platicos Para que no se confundan Ok Y yo les voy a dejar al frente Los galletes de ustedes Les confiero Para que de color Me siento como el actor Que es ciego Brad Pitt ¿De qué rayos estás hablando? No es ciego Ay, es porque soy buen actor Ay, pero ¿cómo voy a cortar esta naranja sin ver? Es muy peligroso Demasiado peligroso Peligrante Peligro, peligro Acá les voy a dejar crema batida Ok Nos avisan cuando podamos comenzar Todavía no No seas tramposa Deja de tocar las cosas Un pastel Bueno, chicas Empiecen ¿Ya? Pero esperen Recuerden que la regla más importante de este reglo Es nunca quitarse la venda Hasta que Lila o yo les diga Capichi Ok Entonces 3, 2, 1 Ahora ¿Dónde está la cama batida? Aquí está Sí, ahí está Mis ojos no puedo ver Ok, espero que se esté quedando Ay, ay, ay Mi dedo, mi dedo, me corté Ay, no Ay, Poli perdió porque se quitó la venda ¿Sí? Sí, ven ¿Quién es la tramposa ahora, chicos? Gané Sí, sí, sí Gané 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 No fue trampa Poli, la regla más importante era no quitarse la venda Pero ella hizo trampa A ti te consta Ay, Poli, perdóname Todo el video me hizo trampa Todo el video hizo trampa Vamos a hacer una cosa Te regalo mi pastel Oh, qué emoción Felicidades Sí Tengo una idea Si este video llega a 100.000 likes Haremos una segunda parte cocinando todas con los ojos metados Qué locura Pero Sin trampa No, no, no Pero Sin saber qué tenemos al frente Y no tendremos que comer Sí Me encanta Super, super Denle like al video Eso fue todo por este video Muchas gracias por vernos Hasta luego Nosotras nos divertimos muchísimo haciendo este video Todo este desastre Nos toca alzarlo Pero Genial Recuerden Si tu día está gris Suscríbete y llénalo de color Síguenos en nuestras redes Y déjanos mucho amor Si quieres vernos de nuevo Dale un like a este video Y colorín, colorín Este video Llegó a su fin ¡Suscríbete y llénalo de la próxima! ¡Suscríbete y llénalo de color! ¡Suscríbete y llénalo de la próxima! Gracias por ver el video.